¿Qué es la convocatoria de Rueda de Prensa? 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 ¿Qué es la convocatoria de Rueda? ¿Qué es la convocatoria de Rueda de Prensa? ¿Qué es la convocatoria de Rueda de Prensa? En esta fecha está nombrada Valdepeñas Comercial, como todos los años quería colaborar en Navidad a todos nuestros compradores, que son tanto de aquí de la localidad como de la comarca. Y pensando en qué hacer, nos buscó Miguel Ángel, un asociado también, y nos comentó el caso de Álvaro, que aún no está reconocida la enfermedad y que hoy por hoy necesita día a día ayuda. Entonces, ¿qué mejor que con las galletas que se están haciendo? Lo que va a hacer Valdepeñas Comerciales, en todos nuestros comercios, que somos alrededor de unos 60, vamos a ir repartiéndolas por las compras. Seguramente se agoten enseguida, porque somos muchos, muchos los compradores también, pero por eso mismo tenemos ahí un teléfono de contacto, que es el de MAMEN, en el cual se pueden ir haciendo todos los encargos que cada uno quiera, tanto a nivel de comercio como a nivel particular. Valdepeñas Comercial, lo que ha hecho es que va a donar en todos los comercios, como he dicho antes, mil galletitas, y serán repartidas entre ellos mismos. Y bueno, animar a toda persona que vea el cartel y que el boca a boca, que es lo que más nos suele llevar a conocer este problema, que animen a, bueno, tanto a la familia y de qué mejor manera, pues con este producto. Hacen más cositas, ¿vale? Tienen una página web, un Facebook, en el cual se os podéis ir metiendo, que se llama Tus galletas, mis pasos, y que, bueno, ahí iréis viendo un poco lo que van haciendo. Nuestro apoyo principal es para intentar poder ayudarles a un aparato, podríamos decirlo así, que se llama NF Walker, y que la verdad es que tiene un precio bastante elevado. Entonces, pues vamos a hacerle feliz a este niño en las navidades. ¿Las galletas las haces tú, no? Las hago con la ayuda de CREA Tu Sabor. Yo voy allí y le he ayudado a elaborar la ayuda. Mami, hemos visto, o yo por lo menos, he visto un poquito vuestra página de Facebook, pero nos podrías contar qué es lo que le pasa al niño, que mejor que está dentro de primera mano. Mami, padre, me da igual que entre los dos. Álvaro, durante el embarazo todavía iba normal, pero al nacer, al sacarlo me hicieron cesárea y le rompieron el cebo. La rotura del cebo fue porque no tenía masa muscular, no tenía los huesos muy delgaditos y sin masa muscular. Y nada, no tenía nada de masa muscular, solo movía los huesos cuando nacieron. Y bueno, a raíz de hacer terapia y costando el viaje a Madrid y tal, pues ya se va sentando solito, ya lo vamos poniendo de pie poco a poco y va recuperando. Pero hoy por hoy no sabemos todavía lo que le pasa, ni los médicos, o sea, están perdidísimos. Que no saben dónde edad. Nada. No, de hecho, muchas veces nos dicen que no saben si siquiera si hay enfermedad, si hay una patología, si no lo saben. Y aparte de ese aparato que nos comentaba Raquel, ¿qué otro tipo de terapia que a Madrid vas a...? No, el aparato es para seguir, o sea, usando que siga él ganando movilidad, para que siga ganando movilidad. Y con eso lo complementamos siempre yendo a Madrid a terapia acuática y a un centro que se llama Tandem, que hay un terapeuta vocacional, que aquí en la provincia no lo encontramos. Bueno, entonces, claro, cada 15 días... ¿Cuántos años? Tres. Cada 15 días tenemos que ir a Madrid, por el gasto que supone dos sesiones, nos quedamos allí, pero... Entonces, claro, pues los fondos se acaban desde hace tres años, pues los fondos están un poco ya agotados. Y para el aparato este que es tan necesario, pues no, no es como de... de dinero para poder juntarlo. Entonces, ¿deferta de una casa solidaria a través de la cual tú ofreces tu trabajo? Exactamente. Para... Eso. Yo como no me puedo dedicar a otras cosas nada más que a cuidarlo, ahora está en el cole, pero claro, en el momento que se pone mal o cualquier cosa, pues tengo que estar con él, porque no... Cualquier persona se puede quedar con él para cogerlo, etcétera. Entonces, pues es una manera de trabajar, que yo me organizo mi hora en casa como puedo en crear un sabor, lo hago como puedo, y así pues puedo colaborar también. ¿Habéis contactado con algún otro tipo de asociaciones a nivel de...? Es que no sé si hay más casos en España, en Europa... Como el de Álvaro, no, ninguno. Ya hemos contactado, hemos preguntado por todos lados, y como no es enfermedad reconocida, no se sabe lo que tiene, no hay ninguna asociación que pueda ayudarnos de ningún tipo para... Tanto como el NF-Walker, como el IFE, como CIDA... Sí, hemos preguntado para el NF-Walker, para el vicedestador, etcétera, para el vicedestador en una cedida en el centro de educación especial, pero para todo el tipo de aparatos que necesita y que va a necesitar, como no es una enfermedad reconocida, cada asociación va a la enfermedad para que se funda. Y en esta asociación, no sé, me suena a la de Isabel Gemio, que es de enfermedades raras. Pero son enfermedades raras, pero reconocía, pero es que Álvaro no es tan... Álvaro no se sabe lo que tiene. No se sabe y va mejorando poco a poco, pero eso no lo dirá el día a día, es una carrera de fondo que tenemos que ir día tras día con fisios, osteópatas, con la piscina, yendo a Madrid, a Maro, a todos lados, y el día de mañana pues ya se verá cómo va evolucionando. Tenemos que desde primera hora, casi ellos más que nosotros, nos han dicho que aquí se puede hacer por donde para ayudar a Álvaro en todo lo posible, tanto a Valdepeñas Comercial, como a Fútbol Salva, como a Miquel Ángel, que fue el primero que removilló todo y nada. Y nada. Mira cuando lo de la pierna, la cantidad de colectivos, porque la gente dice que no... No, esto... Entender que ahora aquí hemos empezado dos relaciones, por decirlo de alguna manera, pero que esto al fin y al cabo cualquier empresa que quiera puede decir, anda, pues voy a hacer estas galletas, este, navidades para regalárselas. O sea, porque al final la pueden hacer con cualquier logo, con cualquier cosa, y bueno, que al final es un apoyo. Ahora lo primordial para ellos es sobre todo poder intentar llegar a conseguir el dinero para ese aparato, que no solo eso, que ya lo han dicho, todas las semanas tienen que ir a Madrid, a fisios, a gastos, tal, pero bueno, sobre todo eso es lo primordial ahora mismo, que es una cosa que la verdad es que le va haciendo falta ya tener ese aparato. Pero, bueno, que como bien hemos dicho, aquí hemos sido dos personas a las que tal, pero que estamos abiertas a que se una a esta campaña todo el que quiera, sobre todo, bueno, y esto es una cosa que cualquiera pueda adquirirla, no tiene por qué ser una empresa, sino que cualquier persona que quiera que tenga un cumpleaños de evento, pues se pueda poner a través de MAMEN, o me imagino que a través de las asociaciones, si no saben cómo contactar, o a través del club, pues preguntarnos, que ya les ponemos en contacto y vemos las aparatoes de la manera de... Exactamente, y justamente este año comuniones, mesas de chuches, que hacen tan bien, pues es la manera de, pues eso, de darles trabajo para poder conseguirlo, que es lo único que realmente se está buscando en este caso.